Hola a todos bienvenidos, el show comienza a díganme ¿Cómo estás? Bien, conocerán nuevos amigos, es mi casita y yo te invito a pasar Hola a todos bienvenidos, el show comienza a díganme ¿Cómo estás? Bien, hoy somos sueños del destino, es mi casita y yo te invito a pasar Es mi cupida, bienvenido yo soy ¿Quién soy? Padre y yo Dentro del bosque hay una casa de los sustos que al llegar Había un fantasma que quería bailar Muy solitario, un poco blanco y algo sobrenatural En busca de amigos nos hace gritar Pero en esta fiesta nadie quiere espantar Hay luna llena y de pronto La fiesta empieza con un trueno Sube la música el ratón Es la casa de los sustos Y hay una fiesta hoy El fantasma con el gato Se escondieron del dragón En un cojato y manejando solito y mi casco Me acuerdo que yo soy valiente Empiezo a cantar Y el miedo se va Vroom, vroom, vroom Womba, yeah 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 Cuando juega con su nave espacial Siente que está en el mundo de Star Wars Prenderá su espada y grita Un, dos, tres por mí Y por todos mis amigos Juega fútbol y sueña con ser campeón Te invita a una fiesta Luz, las cámaras, acción Pepito, tomo un submarino Nada para enfrente Nada para atrás Pepeito Pepito, da cuatro brinquitos Como Superman Todos a volar Pepeito Pepito Empieza el partido Corre para enfrente Corre para atrás Pepeito Pepito Como un remolino Baila dando vueltas Salta sin parar Saltando 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 Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Los chismos veramente nuestros hails 어렵as están en distancia Es una hetero ùng h alta la historia de Tababai Su nombre es Koumasa Jezua bakalım que canta Es el chiquitito En la escuela con cúzajos Para ser artistas, tu mensuales de rayas Rayas, lo-i-io, ro-i-io, 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 ro-i-io La vaina despistada, ¡oh-oh! Cantando con tu nanzano, ¡oh-oh! Escucha de rayas, ¡oh-oh! Bailando con tu nanzano, ¡oh-oh! La vaina despistada, ¡oh-oh! ¡Gracias!